Bueno, te preguntarás dónde estoy porque este no es el lugar habitual en la capital. No, es verdad, hemos cambiado, hemos venido a conocer uno de esos lugares que hay que conocer siempre porque evidentemente tiene muchísimo que ver con nuestro mundo, con nuestro trabajo. Pero también con el tuyo seguramente porque cada vez es más importante la imagen, la imagen personal y estética. Por eso he venido a conocer uno de los centros de enseñanza más tradicional, más profesional y con más veteranía aquí en Vizcaya. Y seguramente que has oído hablar de él, has estado o quizá conoces a alguien que se ha especializado o que ha realizado algún curso aquí en Armengol. Estoy con su director, Ricardo Farré. Ricardo, gracias por invitarnos. Un placer, como siempre. Y encantado de venir a visitarte. Contar un poco la historia que empezó ya hace casi 60 años. Mirate. Te decía antes que mi Aita vino de Cataluña a quedarse aquí cuatro días, has conocido a una chica vasca y se quedó por aquí. Yo siempre he dicho que la peluquería, la estética, tendría que enamorar. Es como una pequeña droga. En el sentido que a quien le guste el alumno cuando viene aquí, el alumnado cuando viene aquí y le encanta, ya no lo suelta. También le tenemos que enseñar una actitud. La actitud es importantísima. El carisma, el trato con el público, la psicología que tienes que tener, el saber diagnosticar, asesorar a un cliente qué necesita, qué quiere conseguir. Y a veces es muy difícil encontrar lo que quiere el cliente. Es bastante fácil encontrar el problema que tiene también. Pero la ilusión, esa ilusión escondida que tú tienes de cómo quieres sentirte en la belleza, qué quieres transmitir cuando vas por la calle simplemente, pues eso es muy difícil. Y ese es un trabajo muy interesante que tiene que hacer el buen estilista. Mucha gente joven y también con cierta edad, quiero decir que al final nunca es tarde para aprender estas cosas, que también es algo que no tiene sexo, afortunadamente ya, ¿verdad? Y que, oye, seguramente mucha gente a la que le encanta este mundo no se atreve, ¿verdad? Pues porque le parece que es para ciertas personas únicamente. Que va, he visto ahí gente de todo tipo y con muchísima ilusión y con ganas. Y sobre todo lo que he visto es muy buen rollo, ¿no? Entre todos ellos, buen material, buen rollo, mucha actitud. Eso me ha parecido bonito. Sí, al final, igual el primer día es verdad que hay un tipo de alumnado que tiene una edad, otros otra, pero al final se van mezclando. Como trabajamos con modelos reales, viene aquí, hacemos una simulación, como si fuese un salón de peluquería, un salón de estética, ¿verdad? También viene público y al final nos juntamos público de una edad, alumnos de otra edad, etc. Y bueno, pues todo se combina. Y es que al final el peluquero, el esteticista, tiene que saber convivir con distinto tipo de público, ¿verdad? Entonces sí, es verdad. Bueno, vamos a informarte de que comienza prontito ya, en septiembre creo, ¿no? Un nuevo curso aquí en Arlingol. Cuéntanos en qué va a consistir, porque seguro que te va a interesar. ¿En qué va a consistir? ¿Qué vais a enseñar? ¿Para quién va dirigido? ¿Qué vais a ofrecer? ¿Y qué pueden haceros? ¿Y qué les interese a los interesados para poder inscribirse? Bueno, contarte. Nosotros somos ya un grupo empresarial que empezamos desde la FP Básica, en nuestro otro centro que colaboramos con él y que también somos distinto nombre, pero que es el Centro Fernando, en la calle Turribide. Allí empiezan a hacer la FP Básica, Formación Profesional Básica, para alumnos que todavía no han terminado la ESO, después pasan a hacer el grado medio de peluquería y finalmente pueden acceder aquí con nosotros en Armengol al grado superior, este nuevo curso exclusivo, muy bonito, precioso, de asesor de imagen, asesoría de imagen personal y corporativa, que se llama. Vale, esto va a ser en septiembre. En septiembre. Cuéntame qué van a aprender, en qué mundos se van a introducir las personas que se inscriban para este curso. Es un, bueno, obviamente lo dice el nombre, asesoría de imagen, pero es un abanico muy grande, desde ser un asesor de peluquería, de estética, de vestuario, a personal shopper, organizador de eventos, protocolo, usos sociales, bueno, al final puedes coger todo. Yo creo que las cosas, tú estarás de acuerdo Ricardo, evolucionan tan rápido, ¿verdad? Hay que aprender de una forma casi, yo diría que, acorde a cómo va la vida, ¿no? Y no puedes despistarte ni un segundo, porque todo cambia muy rápido, todo evoluciona mucho. Precisamente, una de las cosas buenas que tengo es el gran badaje, después de tantos años que vivamos, tenemos, bueno, muchas sinergias con muchas otras empresas relacionadas con el sector, que nos van a apoyar, pues, desde alumnos que han triunfado en la profesión de peluquería, de estética, en el comercio, en el diseño y moda, etcétera. Aquí en Vizcaya tenemos unos profesionales, de lo que estoy diciendo, enormes y fantásticos. Bueno, pues, muchos de ellos ya se han dignado a colaborar con nosotros para esos cambios. Quiero decir, el curso no quiero que sea algo encorsetado, sino tiene que ser algo que se mueva según las tendencias del momento. Hay una base que tiene que ser la misma, pero las tendencias van cambiando y nos tenemos que adaptar. Y al alumno, cuando salga de aquí, tiene que salir perfectamente adaptado a lo que demanda el mercado o el futuro cliente, ¿verdad? Si tienes inquietud por el mundo de la belleza, de la estética, de la peluquería, ve a conocerles porque puedes encontrar aquí tu sitio. Así que ya lo sabes. Te esperan en Armengol para dar tu información y para quién sabe si cambiar tu vida y tu imagen o la de tu gente, que eso siempre viene bien. Ricardo, me encanta venir a visitarte. Un placer. Un placer, de verdad. Espero volver pronto, pero vendría a peinarme y a todo para que me dejéis estupendo. Ya sabes que sí. Muchas gracias. A ti. Armengol. Ya lo sabes.